Hola amigos de este bello arte que es la urología. Qué cansadito estoy de todo lo que rodea a la industria relojera de lujo. Esa industria que no es ni relojera ya ni es nada. Que lo que parece venderte son experiencias en vez de relojes. Estoy harto de ver anuncios en los que te proponen un estilo de vida. En vez de centrarse en el reloj, lo que te tienen que dar es la sensación de que vas a adquirir no solo un reloj, sino una casa de lujo, un coche de lujo y todo lo que rodea a una sociedad que lo que se centra principalmente es en un consumismo estéril. Y estoy harto de esa relojería y de sus apóstoles. Esas revistas vendidas totalmente que no tienen o no parecen tener idea. Porque lo que se dedican es a retransmitir lo que las marcas les dicen. Unas marcas suizas por ejemplo que lo único que hacen es meter a sus relojes un calibre Selita si queréis le ponen una masa oscilante con su propia marca y lo que te dicen es que te están dando un movimiento in a house. ¿Para qué? Pues para tratar de aumentar sus márgenes de beneficios. Porque la industria suiza no está vendiendo absolutamente nada. Y es que estoy harto que encima tengan los santos cojones de criticar a la relojería de verdad. Amigos, la relojería de verdad está en Oriente, está en China y está en Japón. Bueno, Suiza lo que se nos dedica, se dedica es a vendernos toda una serie de experiencias de relojes de pijería que muchas veces lo que hacen encima es traer los materiales ni siquiera fabricados en Suiza. Porque la industria relojera suiza muchas veces está controlada por unas familias, por unos grupos de inversión y sus hijos se dedican a traernos marcas como Furlan Mary que lo que hacen es importar directamente su casquería de China y nos lo venden como si fuese un reloj de lujo. Hostia, basta ya tío, un poco de entereza que parece que están tratando con menores de edad por no decir palabras más gruesas. Esa es de la relojería que estoy harta. Y la relojería que nos queda, la relojería de verdad, la relojería que hace relojes para que nos den la hora y lo hacen bien es la relojería china a día de hoy, relojes económicos y la relojería japonesa, Citizen y Orient. Seiko está siguiendo otra tónica, otras estrategias de mercado. Seiko, que nos encanta, yo tendré 14, 12, 13, 15, no sé cuántos tengo en mi colección, un montón de Seikos. Unos relojes que su filosofía me encantaban, que eran la vanguardia tecnológica y llevan siendo la vanguardia tecnológica durante los últimos 40 años y más si queréis también. Esa Seiko es la que me gustaba. Seiko hacía relojes para todos. Unos relojes que en su día, pues este por ejemplo costaba, el Paddy costaba 300 euros. Pues sí, aquí tenemos la última versión del SKX que se podía adquirir por precios realmente módicos ahora se están convirtiendo en unos relojes que aspiran a meterse en el umbral de la relojería de lujo. Y es que muchas veces esa relojería de lujo lo que trata es de enmascarar la crisis sistémica que tenemos en la relojería actual. Que sí, ¿por qué? Porque ya no venden una mierda. Y Suiza, después de meterse la década 2010-2020 en caída libre, ¿qué hizo? Pues vamos a vender, en vez de relojes, joyas. ¿Vale? Se ha hecho luego después del COVID. Lo que hubo fue un dinerete extra. ¿Para qué? Pues para invertir. Y parece que tuvieron unos años medianamente buenos. Ahora bien, ahora bien, esos años de buenos se ha acabado el último semestre del año pasado en picado. China ha dejado de comprar en este primer trimestre del 2024. Sus ventas a China, que era el mercado principal de esta relojería suiza, han caído un 40%. ¿Qué os parece? ¿Está en crisis o no está en crisis? En Estados Unidos se mantiene. Veremos por cuánto tiempo. Porque si algo está en crisis en Estados Unidos es la clase media. Cada vez hay más ricos, la riqueza se está concentrando en menos manos, pero desde luego cada vez son menos. Por lo tanto, relojes se van a vender cada vez menos. ¿Qué hacen? Subir el precio. ¿Hasta cuándo? Pues hasta las nubes, lo que queráis. Pero se van a quedar ellos solos. Si quieren vender relojes, joyas, que vendan joyas. Estos son relojes. Y estoy harto, ya os digo, harto de esa relojería elitista, de ese pijismo y de eso que no venden ni relojes ni nada. Y no hay nada más que ver cómo se dedican a engañar. A engañar sistemáticamente con medias verdades. Que no dice una puta verdad la relojería suiza desde hace décadas. Y es lamentable ver en lo que se ha convertido esa relojería. O por lo menos a mí me lo parece. Y luego van a tener que comprar a un montón de apóstoles. Y lo peor de todo, que los que están comprados por lo menos sacan beneficios. Lo peor de todo, lo más triste, es que hay gente que se cree lo que dicen estas marcas. Que se creen y que son fervientes seguidores de una relojería que a día de hoy ya no aporta nada, señores. El movimiento es el Ita SV200, que son buenos movimientos. Pero es que desde luego de innovación no tiene nada. Que no deja de ser el Ita 28-24, que tiene 50-60 años. Y está bien, pero no me digas que me das un movimiento in a house. Y en esto, pues es que igual más de la mitad de las compañías relojeras suizas están cayendo en las mismas estafas fraudulentas. Así que con esto, lo que a día de hoy quería centrarme es en una de las mejores marcas que hacen relojes asequibles. Otros relojes realmente que nos dan a un precio más que justo unas piezas excepcionales. En esta ocasión estamos ante un Alice Dive, un reloj que es de cuarzo con un movimiento GMT Ronda, un movimiento curiosamente suizo, y se nos ofrece a unos precios realmente estupendos. Y señores, aquí en la relojería china se le podrán poner muchas pegas, se hacen relojes malos, pero si hay marcas que han contrastado su fiabilidad y si le preguntáis a los usuarios, y lo podéis dejar en los comentarios, la mayoría de la gente lo que afirma es que este tipo de relojes, estos Alice Dive, están saliendo francamente robustos. Relojería de verdad, relojería para el común de los mortales, relojerías hinchorradas, que estoy harto de los apóstoles del pijismo. Señores, esto es la relojería de verdad, la relojería para la gente, a unos precios asequibles y relojes que nos van a durar mucho tiempo, así que si queréis ver un poquito más sobre este tipo de relojes, acompáñadme durante unos minutos. Cabecera, y empezamos. Bueno, después de la ida de olla inicial, en la que yo quería hablaros de Alice Dive, y lo que sí que es cierto es que tengo un desencanto general con la mayoría de las marcas suizas, poquito bueno queda, la verdad, ya veis las estrategias comerciales que utilizan, por lo tanto, pues yo creo que lo que vamos a hacer va a ser pasar directamente a hablar de Alice Dive, que es una marca que si ponemos en AliExpress tranquilamente, nos sale como una de las marcas más vendidas junto a Pagani. Ya no en, por supuesto, a relojes más baratos que quizá tengan un mayor número de venta, pero por encima de los 30 euros, y fijaros lo que estoy diciendo, su submariner de cuarzo se viene a vender por 30 euros y es un reloj fantástico, la gente ya lleva utilizándolo cierto tiempo, y la verdad es que se muestran todos sumamente satisfechos. Yo también he tenido varias piezas de las más baratas, se podían comprar tranquilamente por 25, 27 euros, quizá 30, pero metiendo bonos o comprando varias unidades para utilizar diferentes bonos, salían francamente baratas. Ya llevan unos años, la marca en 2019 se popularizó, en 2020 con sus copias al Capitán Willard NH35. La gente nuevamente se ha mostrado sumamente satisfecha, y es que realmente son unos relojes que han salido muy buenos. Yo tengo el mío ya de hace unos añitos, ya era 4, en su versión de bronce no lo he utilizado mucho, y muchas veces los relojes también tienen que utilizarse para que funcionen correctamente, pero estoy encantado. En definitiva, relojes con movimientos NH35 son unos movimientos Exxon Seiko que ya están tan sumamente contrastados, que si pueden tener alguna pega es que no salen muchas veces muy bien ajustados de fábrica, pero bueno, cuando lo digo muy bien ajustados de fábrica, que no es extraño que os vengan con una desviación de menos 15, menos 20 segundos al día, bueno, algo que es fácilmente asumible, y en el caso de que seáis muy maniáticos, lo que sí se puede hacer es regularlo, ¿vale? Ahora bien, yo como cambio mucho lo que son mis relojes, pues esta desviación prácticamente no la voy a percibir, o sea, rara es la semana que me ponga el mismo reloj, pues en 3 o 4 días seguidos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos es la nueva propuesta de Addis Dive, es una propuesta que nos recuerda al Tudor Black Bay de 38 milímetros, es una auténtica maravilla, es súper bonito, yo creo que es uno de los relojes que más estoy disfrutando últimamente, y eso que es un cuarzo, que generalmente son más disfrutón en los relojes mecánicos, pues porque tienes que darles un poquito de cuerda, estar un poco pendientes de ellos, pero a mí este reloj me ha conquistado. Y os voy a decir más, esto no es una promoción como podría parecer, no lo compréis ahora, ¿por qué? Porque es un recién salido, ya sabéis, los relojes cuando salen recién, pues vamos a decirlo, de estreno, es una copia, eso también es evidente y hay que decirlo claro, están muy altos de precio. Cuando pasan unos meses, 5 o 6 meses, no lo sé, sus precios bajan sustancialmente en Aliexpress, y vais a poder encontrar ofertas, pues si este salió por 90 y pico, yo lo estoy pudiendo ver ya por, fácilmente por 75, y no es extraño que baje, como ocurrió con el GMT anterior, el que copiaba al Explorer, que baje a precios inferiores a los 50 euros. Un regalito. ¿Qué pega le veo yo a este reloj? Pues la pega que le veo es que nos viene con un anato, ¿vale? Yo le hubiese puesto, le he quitado la nato y le he puesto un anato de cuero, pero yo sí que le hubiese puesto un Armis ya en condiciones, pues que emule un poco a ese bonito Armis que tiene el Black Bay, que evidentemente esto hubiese hecho de su precio, si hubiese la marca. ¿Qué pasa cuando vemos estas cajitas? Yo creo que a todos los que ya llevamos un tiempo en esto, ineludiblemente nos van a llevar a pensar en Astar, porque es cierto que Astar nos tenía acostumbrados a Astar, la Astar de San Martín, ya sabéis, opacidad también en la lojería china. Yo recientemente estoy envuelto, más bien sorprendido, porque después de haber hecho una serie de colaboraciones con Seagull, me han mandado unos mensajes de otra Seagull, que son representantes en el Reino Unido, y que quieren que ponga su enlace en unos vídeos. Les he dicho que no, que yo tengo una colaboración con otra, y me dicen que van a denunciar los vídeos, y que eso puede generar que me retiren los vídeos. Bueno, pues que hagan lo que quieran. Desde luego, lo que tratan de buscar es publicidad gratuita, y es que muchas veces los propios distribuidores están en guerra abierta entre ellos, y ya sabéis que Seagull, hay una especie de pugna por saber cuál es la Seagull verdadera. La Seagull, por lo menos la que colabore yo con ella, decía ser la Seagull verdadera, sin embargo, el distribuidor en Inglaterra aparentemente está en pugna con esta... con esta empresa, o con esta otra distribuidora. Bueno, pues ya sabéis, en definitiva, esto, pues la competencia, la competencia, pero es que estos relojes van a tener muy poca competencia, a lo sumo quizá Pagani, y es que son los reyes de los precios bajos, y yo creo que en su relación calidad-precio no hay nada mejor en el mercado que esto. Os voy a poner dos excepciones. Una, Orion, por mi devoción personal a la marca, y quizá la otra, Citizen, que está haciendo las cosas bien no. ¡Mejor! Citizen es una maravilla, están sacando bombazo tras bombazo, ahí está su nuevo Prodiver, que para mí me parece encantador, esperemos reseñarlo pronto en el canal, está el Chuyosa, que también ha conquistado, pues, esos amigos de la relojería más formal, y todos los Eco Drive, que para mí quizá sean, pues, la mejor propuesta, porque tienen unos precios ridículos, porque son unos relojes que no necesitan ningún tipo de mantenimiento, y son unos relojes diseñados para durar, para funcionar, y para estar siempre a punto en las más duras condiciones. Fantásticos. Pues ya os digo, con esas contadas excepciones, amigos míos, Adis Dive, la relojería china, es la que a día de hoy nos está dando la mejor calidad, precio del mercado, y hay muchos prejuicios en contra de la relojería china, y yo lo siento, si es que los prejuicios cada uno se los tiene que hacer mirar, y estoy harto de recibir comentarios, pues, en definitiva, la gente me gusta que se exprese libremente, y, bueno, cada uno se retrata a sí mismo, pero hay gente que viene a decir que le daría vergüenza llevar un reloj chino. Si pones el umbral de tu vergüenza en esa categoría, es que desde luego tienes una ética bastante, bastante baja. ¿Por qué? Pues porque China ahora mismo, lo primero, es la fábrica del mundo, y la gran mayoría de las marcas, práctica, y absoluta mayoría, se nutren de piezas fabricadas en China, y esto es un hecho, ya la gente luego podrá decir lo que dirán. Si los que lo hacen realmente, pues en diferentes países, se cuidan muy mucho de mostrar la producción artesanal de sus relojes, o la producción fabril de sus relojes, pero lo muestran, y dicen dónde lo hacen, porque eso cuesta, aquí cuesta mucho dinero, sin embargo, las megafactorías que trabajan haciendo relojes a granel, posibilitan que estas piezas con una calidad tan exquisita puedan llegar a nosotros por menos de 100 euros, porque es que de verdad, estos relojes están fabricados con los más altos estándares de calidad, y es que no hay nada más que verlos, sus pulidos son magníficos, el juego entre el biselado, pulido y los cepillados, hombre, obviamente no es un Seiko, pero desde luego le da mil vueltas a los Seikos de hace 15 años, ¿vale? Mil vueltas, esto está ejecutado con un mimo, con un cuidado excepcional, lo que veníamos hablando, la relojería china que adolecía del control de calidad, bueno, pues parece que por lo menos en cuanto a esta marca, la gente está sumamente satisfecho, y no hay nada más que darse un paso por los foros, que siempre la relojería china va a tener sus haters, pero los que tienen realmente estas piezas, relatan que funcionan a las mil maravillas, yo he criticado a Disdive, a mí el Deep Sea Hunter cuando salía por 200 euros, me parecía que tenía puntos flacos, uno de esos puntos flacos era su bisel, esto, pues en esta ocasión no es así, a la gente cuando decía estas cosas también se mosqueaban, yo os puedo relatar mi experiencia, y cuando cojo una pieza de estas me quedo boquiabierto, y ya os digo, esto no es un spot publicitario, porque lo mismo que os digo esto, ni pongo el enlace de compra, y lo mismo os digo, no lo compréis todavía porque va a bajar, y de aquí a 6 meses lo tendréis en el umbral de los 50 pavos, y eso sí que va a ser un auténtico regalo, así que sin más, yo creo que después de esta arenga, siempre pertinente arenga, ¿por qué no? y porque me he tomado varios cafés y tengo el día sueltito, pues yo creo que vamos a ir ya a centrarnos en el reloj en sí, que si no, como mis vídeos acostumbran a ser, va a salir un vídeo interminable. Fantástico, pues ya estamos aquí, mítica caja de Adis Dive, bueno, Adis Dive, mítica caja de Astar, nada nuevo, ya sabéis, todas estas cajas se ha especulado mucho sobre ese origen común, lo que nos traía de serie, bueno, pues nada nuevo, os voy a enseñar, manual de instrucciones, tarjeta de garantía y la etiqueta correspondiente, nada nuevo, yo lo compré por el precio de 90 y algún euros, 90, no sé, con cupones, algo menos, en la actualidad se puede encontrar por 75 euros, ya veis lo que tenemos aquí, bueno, pues tenemos esta correa que no está nada mal, lo que pasa que a mí no me acababa de convencer, vale, se la convié por esta de cuero natural y la verdad es que estoy muy contento con un reloj y estoy sobre todo muy contento con con las medidas, parece mentira que estos relojes que habíamos dejado de ponernos, porque yo, pues hace unos añitos, ni más ni menos cuando empezamos el canal, los consideraba pequeños, pero la verdad que ahora un diver de 39 milímetros me parece el tamaño ideal, estoy encantadísimo, ya veis que la corona pues nos va a recordar mucho a esa corona del tudor, bueno, tiene alguna pequeña diferencia, pero lo cierto es que está muy bien ejecutado, ¿qué tenemos aquí? pues tenemos, vamos a empezar, conjunto de bisel e insert, insert de aluminio anodizado, está muy, muy bien, vamos a ver cómo da gusto ver cómo gira este insert, ¿vale? corona roscada, nada nuevo, ¿veis? la corona con la clásica, pues, o el clásico logo de Addis Dive, que no deja de ser unas gafas de buceo con dos arpones, pues, fantástico, fantástico, la verdad que el logo a mí no me acaba de convencer mucho, pero bueno, yo creo que a base de verlo ya me echo a la idea, cristal de zafiro, ¿vale? cuesta muy poquito meterle un cristal de zafiro a estos relojes y la verdad es que marca un punto de diferencia, zafiro también lo han metido al nuevo Formula 1 de Tachoyer, que viene a ser el timo de la estampita de este curso, pero bueno, yo ya, es que desde luego cosas veremos, amigo Sancho. ¿Veis el pulido? Un cepillado muy agradecido y ese pulido en las aristas que desde luego, joder, pues son cositas que están muy bien, están muy bien, ya os lo he mencionado antes. naturalmente, el reloj se parece muchísimo, muchísimo, nos va a recordar en todo al Black Bay, ¿vale? Ya que estamos, pues vamos a comprobar su, veis que tenemos ese mecanismo ronda 515 que nos va a procurar un GMT totalmente funcional, pues fantástico, todo el conjunto con la corona cerrada nos va a dar una hermeticidad de 200 metros, habría que verlo, pero bueno, desde luego la caja parece bastante sólida. La trasera, pues no esperéis grandes alardes, ¿vale? Ya las clásicas que en este caso nos ofrece Addis Dive, cierre tipo Rolex y, pues bueno, el logo de Addis Dive y poquito más, ¿vale? Nos dice que todo esto de acero, que es un Deep Sea Hunter y que es un Diver sumergible a 200 metros. Pues estupendo. En cuanto al dial, pues nada, nuevo, un negro mate, las agujas de copo de nieve características de Tudor, el segundero otro tanto y un lumen bastante bueno que veremos a continuación. Y poquito más que decir, la verdad es que me parece una pieza excepcional que está llegando ya en la actualidad a 75 euros pero que no tardará en bajar, pues desde luego yo creo que es una apuesta segura. Una apuesta segura que va a sacar los colores y es que yo me lo voy a poner en la muñeca. ¿Veis? ¡Qué maravilla! Y es que esto me lleva a pensar que cuando veo hacia dónde se dirige la relojería suiza me den escalofríos. O sea, es vergonzoso, es lamentable. Es que todo esto ha venido por el calentón de ver cómo sacan el Tachoyer Fórmula 1, lo sacan a 1500 euros, un reloj de plástico, bien, lleva zafiro de cuarzo y no se les cae la cara de vergüenza. Y lo peor de todo es que va a haber cola para acceder al limitado número de piezas que van a sacar a la venta. Es que desde luego yo no sé si la relojería suiza lo que está es tratando de ver hasta qué punto es estúpida la humanidad. Y yo creo que estamos demostrando que estúpidos somos un rato porque desde luego es que es lamentable ver cómo nos dan un cacho de plástico estos señores de Tachoyer le ponen 1500 euros de precio y que haya toda una serie de palmeros pero desde las revistas me da un asco hasta youtubers anglosajones que lo primero que hacen es salir que encima son los que más seguidores tienen salir a lamer el culo a la marca diciendo que esto es una grandísima apuesta que va a captar el interés del público como hizo en el Omega por Schwartz o sea pero que quién se va a gastar qué joven se va a gastar 1500 euros en ese reloj esto es lo que atrae gente a la relojería estoy harto de los puristas de esos meabragas palanganeros de la relojería suiza de verdad estoy empezando a sentir muchísimo asco y lo que realmente creo es que en definitiva la publicidad está haciendo su trabajo está lavando los cerebros y la gente tiene una nula capacidad crítica así que con esta joya en la mano que ha de sacarle los colores a la relojería suiza me despido desde luego instandoos a que seáis felices y a que disfrutéis de vuestros relojes pero vamos que os alejéis ya de esa relojería casposa y que tanto asco comienza a dar